Sí hubo una defensa legal que se interpuso ante un reclamo de la Secretaría de Hacienda de reclamar un impuesto que de acuerdo a nuestro plan de previsión social diseñado para los trabajadores pues el cálculo que se hizo nosotros consideramos que está correcto y Hacienda considera que se debían de pagar más impuestos. Entonces este es un asunto que está en el juzgado. Sí nos llamaron de la Secretaría de Hacienda que ya les había notificado a ellos que esa demanda ya la habían ganado ellos y que por lo tanto habría que pagar. Pero a fin de cuentas este es un asunto de recurso público que Hacienda le quitaría al municipio y que por otro lado llega. Los asuntos de la Secretaría de Hacienda del Estado son recursos públicos que tanto nos pide que paguemos impuesto como por otro lado nos asigna para obras y proyectos. Entonces yo creo que no es un tema, estamos hablando de una demanda por 9 millones de pesos. Yo estoy seguro que si en un momento dado el ayuntamiento los tiene que pagar se le van a reintegrar a la ciudad en gestiones y beneficios porque es de donde es de esos impuestos, de donde salen los recursos para las obras, programas y proyectos. ¿Quiere decir que de eso a embargar hay mucha diferencia entonces? Sí, yo creo que hay mucha diferencia. No, los bienes del dominio público son inembargables.